Hoy que se conmemora el Día Mundial del Riñón, se anunció en el Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula que se hará otro trasplante de riñón. Con los testimonios que se hicieron, donde los padres donaron sus riñones a sus hijos, pues más que elocuente lo que ellos están diciendo. Llevar a cabo el trasplante y salimos bien con la compatibilidad y se realizó. Estamos preparando el quinto trasplante, el segundo de este año. Es un pacientito de San Pedro Sula, Gerardo Madrid, de 14 años de edad. ¿Los padres van a donar? En este caso el donador será el padre, el padre de familia. ¿Cuándo comienza esto? Ya comenzamos los estudios, los análisis de sangre, de orina y todo lo que se tiene que realizar para completar el protocolo de trasplante y previo a su trasplante. Hasta el momento se están haciendo los preparativos para comenzar a hacer este trasplante de riñón en el Mario Rivas.